Justicia en las calles, por culpa de un chuparco, justicia en las calles. ¡Vecinos también! ¡Hor, las calles no estamos! ¡Se va a reclamar, los vecinos! ¡Se quiere reclamar y va a caer! ¡Ven calles a la población, ven calles al pueblo! ¡Yumplamos tus promesas! ¡Justicia en las calles, por culpa de un chuparco! ¡Y no te es defendido! ¡Por culpa de un chuparco, justicia en las calles, por culpa de un chuparco! ¡Mucho pecho se jodió! 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 ¡Tenemos que luchar a los acuerdos de los 10 millones! ¡Por que el Nino nos espera! ¡Y lo que está! ¡Y lo que está! ¡Y lo que está! ¡Y lo que está! ¡No sabemos que se jodió! ¡Estando en tanta presa! ¡No estás con venta! General, me estoy absteniendo en aprobar toda vez que el consejero en este momento no está explicando correctamente lo que se debe llevar a una sesión. Por ello me estoy absteniendo. Gracias. Fundamentalmente, consejera Clotilde, su voto en contra. Saludando a toda la población presente, a los periodistas y a todos los miembros del Consejo, mi voto es en contra. El desarrollo institucional se pronuncia al respecto, pasando a leer solamente el dictamen. Primero, aprobar la transferencia financiera de 10 millones de nuevos soles a favor del Ministerio de Vivienda, Concepción y Sanimiento para el confinanciamiento de la ejecución del proyecto de inversión pública con Código Estim. Número 48071, denominado mejoramiento del sistema de vida local del asentamiento humano, justicia, paz y vida del distrito del Tambo, Huacayo, Junín. Segundo, encargar al Ejecutivo Regional proceder de acuerdo a sus atribuciones y a ley, formalizando la transferencia financiera prevista en el artículo presente, con sujeción a lo establecido en la normatividad presupuestaria. Son las prensas los que tienen que ponernos a ambos movimientos ya en nuestro sitio, que haya paz, que no haya una prensa también parcializada. ¿Cómo duele leer el periódico de ayer en que dicen los consejeros tal, los consejeros cual? Señores, nosotros aquí cumplimos y cada uno buscamos lo mejor y llevamos todo lo que podemos para nuestra provincia, pero no nos olvidamos de las demás. Las mentiras son los coches. 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 ¡Suscríbete!